Roberto Ramírez Azamar, esta chica Adriana cada vez me conquista más. Primero, mi favorita era Rubí. Después, con su alegría y desinhibición, Aris. Pero ahora, Adriana me ha ganado. Pero ¿quién sabe quién es esa? Aquí tenemos a Ariadna. ¿Quién sabe quién es esa? Aquí no es. Ariadna. Pues es igual Ariadna que Adriana. Es una variación, ¿no? Que voltear las letras. Sí, nada más. De Tepotzotlán, 70 años, Tomasa Espinosa López. Quiero mandarle un saludo a mi hermana. Ella es Dominga Espinosa López, de 82 años, que los oye en Coyoacán. Díganle que la quiero mucho. Que se recupere pronto. Es que anda medio malito. ¿Quién se acerca? Con dos guitarras y un abrigo de peluche. Ariadna. Ladrón de amores me llaman por robarme tu cariño, como un juguete que a un niño se le antojará al pasar. Con él me robé tus besos y un rizo de tus cabellos, pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar. Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, todas las mañanas bajo tu ventana canto esta canción. Tipi tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tom, este es el sonido de un fuerte latido de mi corazón. Tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim, tipi tim. Con mi guitarra en la mano Y en ella un ramo de flores Por las mañanas temprano Voy cantando mis amores Y en mi cantar voy diciendo Que nunca te he de olvidar Y aunque la vida me cueste de cantar No he de dejar Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Todas las mañanas bajo tu ventana Canto esta canción Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Este es el sonido de un fuerte latido De mi corazón Ariadna ¿Sabes lo que es la tuna? ¿Una fruta? Sí Sí, muy rica Oye, y estamos en plena época Y tantas derivaciones que tiene Aplicaciones pues, ¿no? Para su consumo Sí ¿Has probado queso de tuna? No ¿Hay queso de tuna? Sí ¿Quién ha probado colonche? ¿Colonche? Ahí ¿Tú Isidro? Yo sí Mi abuelo hacía unas joyotas de colonche Oye, se encuetaba con eso Pues claro Es como pulque Yo me acuerdo que lo probé Y estaba muy rico Pero no me acuerdo que había tenido Pues ya no se acuerda Perdía el amor Sí, se tomaba sus colonches ¿Y cómo lo hacía? ¿No te acuerdas? No me acuerdo No, no me acuerdo Que hervía la tuna La sacaba la pura miel Y pues me imagino que la colaba Porque no tenía semilla El colonche Era la pura Puro jugo Es muy sano su consumo Limpia tu cuerpo Bueno La parte correspondiente a la digestión Así como dice Chilo Para el colonche Pero lo fermentan con un poquito de pulque Y nosotros teníamos en el corral Así le llaman ahí en donde somos Teníamos tunas Pero mi papá nos llevaba al campo A la loma Y colectábamos una que se llama Tuna artona o tuna tapona Porque tenía mucha semilla Esa se daba en el campo Y casi nadie la tomaba Entonces llevábamos cubetas Y ya la limpiábamos toda Y así como dijo Chilo La ponían a hervir Y después ya de ahí salía el colonche Y es muy rico Generalmente es tuna roja Y con el agregado del pulque Es como agarraba Sí Fermente y entonces ya tiene su graduación También Sí ¿Cuántos años tiene? Oye y el queso de tuna ¿Lo hacen cuando hierven la tuna? No, no sé cómo lo fabrican Porque yo sí lo he probado El queso de tuna Y viene así como Así como en un queso Lo vas cortando Sí, pero prieto, prieto Prieto, prieto Es muy usual en el centro del país En San Luis Potosí Pero bastantísimo Oye, ¿qué crees? Que nunca vi cómo lo hacían Pero si hay uno O sea que hay como calidades de queso Porque hay uno que trae semilla Y es el que dicen Es como negrito Y el otro ya es más amarillito Más clarito Y es como calidad de queso también ¿Y si sabe a tuna como tal? O más a leche No, tiene otro sabor Tiene otro sabor Es dulce, dulce Sí Se acompaña con atole blanco Sin endulzar, por supuesto Yo cuando lo probé Pensé que tenía piloncillo O que era como el piloncillo Pero no, después me enteré Que no tenía piloncillo Es el sabor de la tuna concentrado Así en un queso Sí, pero esta Adriana Estoy oyendo su canción Que es propia de la tuna Y me sale con que la tuna Es un fruto Del nopal No me refería a esa tuna Ah, ¿no? ¿A poco nunca has oído Que es una tuna? Es una fruta No, aparte No 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 Pues, ¿dónde habrá vivido esta muchacha, eh? Para desconocer uno de los grupos musicales Más populares Que precisamente tienen esta canción Tipi, tipi, tin Sí Como número obligado, ¿no? Sí, de tantas otras Explíquenle, explíquenle La tuna es como una rondalla ¿Cómo se llama usted? No, como una estudiantina Estudiantina, rondalla Es un grupo ¿Cómo se llama usted? De muchachos que tocan y cantan Y en Guanajuato es muy común verlos Porque van en las callejoneadas Cantando, invitando a la gente No falta el que parece bufón Con el pandero Hace piruetas Eso es una tuna Espinosa López me dijo ¿No sabías? No, desconocía Pobrecita Es inocente en el amor también Oye, pero ¿por qué en España se llaman tunas? ¿Quién sabe? Un saludo a sus hermanas Porque esos grupos se llaman tunas también ¿Quién sabe? ¿Qué edad tiene ella? Permítame, por favor Y siempre traen una mandolina, ¿no? Es como un instrumento obligado para ellos Como si un pandero Sí, sí ¿Cómo se llama ella? Pues traen su traje, vestimenta especial, ¿no? También ¿Qué más? ¿Se ponen medias? Sí Se visten a la usanza medieval De romance De romance Yo pensé que la tuna era la esposa del atún Chiste a cargo de Aris Rubén Villanueva Sánchez De 69 años en Coyacán Un tunante en España Es un vagabundo que pasa la vida sin oficio ni beneficio No tiene preocupaciones Él vive feliz cantando De lo que le da a la gente Por eso es que este grupo musical se llama La Tuna Que es como algo así como el conjunto de tunantes La tuna es un grupo o hermandad de estudiantes universitarios Que portan una vestimenta antigua y se caracterizan por cantar, tocar y viajar por el mundo Gracias a estas habilidades, a pesar de que no sean músicos de profesión O estudiantes de música interpretan temas musicales de folclore hispano Entendido como ibérico, hispanoamericano y filipino Haciendo uso generalmente de instrumentos de cuerda y percusión La tuna es una antigua tradición en diversas partes de Europa En México, Colombia, Perú, Chile A través de tunos españoles, madrileños Y es un grupo de estudiantes pobres que se valían de sus habilidades musicales Para cubrir sus estudios y sus necesidades Hay varias versiones acerca de la palabra tuna La principal deriva de tunar o correr la tuna Que significa llevar una vida viajera, vagabunda, tocando y cantando Y se deriva de, pues este era un rey, Roy de Túnez Que era precisamente el apellido del rey de Túnez Y antes eran únicamente de hombres Ahora hay de mujeres, pero esto es reciente Esto es del siglo XX, XXI Que hay mujeres en las tunas Pues de por ahí más o menos proviene el nombre de estos grupos Uriel Valencia, señor Héctor La tuna es el nombre que se da a la estudiantina en España En México es rondalla o estudiantina Y también no olvidaron decir que la rondalla más importante de México Es la rondalla de Saltillo No, hay una en Guadalajara también Que es muy importante, la rondalla de Tapatía Sí Pero no, ya explicamos de dónde viene y cuál es la razón Y viene de Tunante Que era un vagabundo O un pobretón O alguien Que no era de confianza Sino que andaba De fiesta en fiesta Pero en Guanajuato lo que son Ahí son tunas, no son estudiantinas Así se le llaman Sí, sí Es más reducido el grupo Sí Y además son espectaculares ahí Cantan Dicen cosas Cuentan chistes Te dan tu cantarito con beber ecua Sí De forma de sapo Bueno, de rana, ¿no? Y ya lo tomas ahí Con ellos Vas recorriendo a todos los callejones A mí me decían mi mamá Si te tardas te voy a dar una tunda Pero tunda No Esa es otra cosa